Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya va siendo costumbre en el canal les traigo la review del episodio 142 del manga de Jujutsu Kaisen Así es nos encontramos en una batalla campal bastante interesante y en esta ocasión vamos a darle prioridad al enfrentamiento de Shoso contra Naoya la verdad es que el personaje de Shoso me está encantando y en este capítulo realmente se lució aunque ya estaremos hablando de todo lo ocurrido Y también quiero agradecerles a todos por el apoyo que le están dando a los videos de Jujutsu Kaisen de verdad muchísimas gracias Y bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 142 está titulado La espalda de mi hermano mayor o de Onizan como ustedes quieran decirle Ya que como recordaremos en el capítulo anterior se nos dejó en el combate de Naoya contra Shoso mientras este mencionaba que era el mayor de 10 hermanos Efectivamente esto podría ser referencia a los úteros malditos que ya conocemos dejándonos el misterio de que realmente podría haber más hermanos por ahí Pero bueno esta no era la respuesta que Naoya quería ya que estaba preguntando más acerca de su técnica maldita Y es debido a que Naoya no obtiene la respuesta requerida que continúa la batalla Pero algo ha cambiado debido a que gracias a que Shoso activó el Flow in Red Skyl hizo fluir su sangre por los músculos oculares para así permitirle adaptarse a la velocidad de Naoya Haciendo que de esta manera Shoso pueda seguir los movimientos del mismo Aunque a pesar de esto Naoya logra contraatacar a Shoso diciendo que a pesar de que pueda verlo No puede seguir sus movimientos a máxima velocidad por lo que puede contraatacar sin problema Y por si fuera poco no es un simple contraataque ya que logra hacerle una herida que hace que Shoso comience a sangrar demasiado Es en ese momento cuando Naoya nos muestra un arma especial que usó para atacar a Shoso Y causándolo una clara desventaja ya que menciona que a pesar de que gracias a su técnica maldita Él pueda controlar el sangrado mientras pelea contra él tendrá que estar preocupándose por eso Por lo que en este momento tiene una enorme ventaja en la batalla Shoso reconoce que este tipo no es pura palabrería como nosotros pensábamos Por lo que además de la enorme velocidad y técnicas de Naobito También tiene algunas estrategias y está bien preparado para cualquier situación En un principio Naoya afirma que la verdad considera lamentable el uso de armas especiales en los hechiceros Pero en esta ocasión es diferente ya que él no podía ganar esta batalla sin tomarlo por sorpresa En ese momento Naoya comienza a hablar de sus hermanos mayores Y como ellos eran básicamente patéticos y débiles que dependían de este tipo de armas Haciendo la clara referencia a Toji el cual como sabemos no disponía de energía maldita Aunque obviamente era el más crack de los cracks Pero bueno Naoya pronto va a recibir su merecido Y continuando con el discurso de Naoya este menciona que básicamente odia a sus hermanos mayores En esto no son directamente hermanos sino más bien aquellos que tenían una edad mayor dentro del clan Zenin Porque todos son considerados como hermanos Confirmando de esta manera que no tiene ningún significado que un hermano mayor sea inferior a un hermano menor Por lo que si la situación es de esta manera lo único que les queda a esos hermanos mayores es morir Pero Chozo argumenta lo contrario mencionando que si él es quien es actualmente esto es debido a sus hermanos Explicando que independientemente si un hermano mayor hace bien o malas cosas De cualquier forma esto sirve para moldear a sus hermanos menores Ya que si el hermano mayor comete un error pues le está mostrando que es lo que no se debe hacer En cambio si hace la elección correcta simplemente debe seguirlo por ese mismo camino Por lo que la razón de que Naoya actualmente sea mucho más fuerte es porque sus hermanos mayores eran débiles Mencionando de esta manera que debido a que él es el hermano mayor pues cometió un montón de errores Pero incluso así él debe caminar enfrente de sus hermanos menores Y esa es la razón por la que él es fuerte En ese momento se nos muestra como Chozo al parecer no ha dejado de sangrar Produciendo una enorme cantidad de sangre Pero Naoya nos explica como es posible que Chozo haya sangrado tanto y aún siga con vida Explicando de esta manera que la muerte de este tipo es prácticamente imposible para Chozo El cual es un híbrido entre un espíritu maldito y un humano Por lo que tiene una constitución especial y esto le da la capacidad de convertir su propia energía maldita Explicando de esta manera que no es posible que él muera por pérdida de sangre A menos de que se le acabe su energía maldita ya que en ese caso pues no podría producir más Pero gracias a esta cualidad él ahora tiene un arma bastante potente que es la enorme cantidad de sangre liberada para atacar a Naoya Gracias a esto Chozo logra tomar distancia de Naoya porque éste debe huir de la sangre sabiendo que es un arma extremadamente peligrosa Pero a pesar de esto menciona que el ataque de la sangre es bastante lento por lo que no es una amenaza para él Pero si es una distracción ya que mientras Naoya está enfocado en evitar que la sangre lo toque Chozo lo toma desprevenido atacando desde un costado Sorprendiéndolo completamente y haciendo que la sangre llegue a tocarlo ligeramente Para que ahora si Chozo pueda contactar con él y cubrirlo de sangre Haciendo que a su vez la sangre se vuelva pesada y ralentice sus movimientos Y sabemos que con esto prácticamente Naoya está acabado ya que su mayor virtud es la velocidad Y obviamente si le quitas esto su habilidad disminuye increíblemente por lo que Chozo declara un jaque mate A pesar de esto Naoya menciona que si efectivamente su velocidad ha disminuido Pero esto aún no se acaba ya que gracias a su técnica maldita él puede seguirse moviendo sin problema Pero en ese momento se percata que Chozo no se acerca a él y que no lo está atacando Ya que Chozo tiene otro plan en mente el cual es realizar básicamente un ataque a distancia Mencionando que esta es una técnica maldita desarrollada por Chozo durante 150 años Activando finalmente Supernova con la cual genera una gran cantidad de proyectiles de sangre Los cuales impactan en Naoya sin que este pueda evitarlos Mientras Chozo termina con la frase No entiendo por qué tú no podrías amar a tus hermanos Y bueno cuando todo parecía estar super bien ya que Chozo acababa de derrotar a Naoya Y que la verdad voy a reconocer que lo disfruté muchísimo Entonces Chozo sintió el verdadero terror en una escena que realmente me encantó Ya que vemos la presión que siente Chozo en ese momento debido a la llegada de Yuta Ya que en uno de sus brazos viene arrastrando al mismísimo Itadori que en el capítulo pasado vimos como caía en la pelea Y desafortunadamente no ocurrió nada de lo que había predicho es decir la llegada de Megumi O tal vez alguna reacción de su cuna por lo que efectivamente las llegadas épicas por ahora están canceladas Al contrario quien recibe refuerzos es Naoya por parte de Yuta Que con un solo golpe aprovechando su enorme cantidad de energía maldita y velocidad obviamente Deja noqueado terriblemente al pobre de Chozo La verdad es que este es un escenario terrible Aunque algo que sí disfruté es a Yuta diciéndole a Naoya que luce miserable Mostrando una vez más el abrumador poder de Yuta Y bueno en primera instancia hay que aclarar que Chozo hizo una pelea sorprendente Aunque obviamente usó gran parte de su poder Y también debido a la sorpresa por parte de Yuta Este no pudo hacer nada en ese momento para reaccionar Ya que creo que Chozo también pudo haber aguantado un poco más Si hubiera estado en mejores condiciones contra Yuta De igual forma se nos demuestra como un impacto directo de Yuta significa un knockout directo Aunque todavía tengo fe en que el hermano mayor logre levantarse después de este poderoso ataque Pero ya veremos que ocurre Por otro lado se sigue retrasando la llegada de Megumi Pero yo creo que debería ser inminente Ya que se nos mencionó que también se encontraba en Tokio buscando a Itadori Por lo que sí o sí debe llegar en cualquier momento Y algo que me pregunto es si realmente Itadori estará muerto Ya que sabemos que puede revivir de cualquier forma Pero pues recibió un ataque directo en el abdomen Por lo que podría hacer que ya se encuentre muerto Y obviamente Sukuna si es que lo desea podría revivirlo Pero bueno de esta manera termina el episodio con total desesperación debido a que Yuta acabó con Chozo de un solo golpe después de que este se había lucido en su batalla debo reconocerlo Pero a pesar de todo Yuta es un enemigo que no puede ser derrotado fácilmente y necesitarán de mucho apoyo para hacerle frente Obviamente la llegada de Megumi activaría a Sukuna y emparejaría las cosas Pero ya veremos si esto sucede Y bueno me gustaría que me dejen sus opiniones en los comentarios Que les pareció la actitud de Chozo y lo que él menciona acerca de los hermanos mayores La verdad es que me encantó Pero estaré leyendo todas sus opiniones Y ahora sí hemos terminado el video Espero que le den like y suscríbanse si no lo están para seguir viendo las reviews de Jujutsu Kaisen Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a XHaltrex, paulex29, Yoshi, EternityKing, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Radecero Hades, Emerson Ventura, Lestatal Mora y Bárbara Aninao Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós